buen día bienvenidos bienvenidos al quinto programa de sinto no sexto programa sexto programa de vení que te cuento hoy vamos a hablar del cordobazo es un programa realmente que es el único que lo hicimos más o menos porque está cerca del eféver estamos ahí a pasitos ya estamos en de mayo si de mayo a qué te refería el cordobazo así por supuesto fue el 29 de mayo sí pero bueno hoy también como me comentaba fuera del aire que estamos hoy es hoy era lo de hoy 20 se cumple se cumple un año de un aniversario del rosareazo del primer rosareazo que va a ser en consecuencia de lo que sucedió en corrientes cuando intentan no intentan sino que suben los comedores los estudiantes en su gran mayoría se reunían en los comedores estudiantiles donde acá en la plata está donde está la facultad de odontología está el antiguo comedor estudiantil donde se habla de política donde se organizaban y demás y además donde se comía muy barato y la dictadura de honganía en ese momento obviamente tiene a su ministro crie herva cena le sube la comida el menú a los estudiantes un 500% y eso genera una protesta se comienzan a organizarse bueno ahí se va a producir el primer muerto en corrientes y eso va a generar en otros en otros centros muy poderosos incluso diría industriales como rosario el primer rosareazo que va a ser en protesta y en en respuesta a la violencia a la violenta represión que se había generado en corrientes después también puso sede en tucumán es una seguidilla durante mayo este de reacciones de los sectores estudiantiles y de los sectores de del movimiento obrero que hay que hablar que momento de lo estaba dividido por un lado teníamos la cgt bandorista obviamente una cgt no tan combativa le gustaba le gustaba el diálogo demasiado demasiado hablando del peronismo sin perón pero en el exilio obviamente y teníamos la cgt los de los argentinos con raymundo hongaro como como secretario general esa cgt clasista combativa que representaba los verdaderos sectores de de lucha de resistencia que se venía dando del 55 hasta el 68 69 que se va a producir el cordobazo que es el tema central de el tema de hoy que también internacionalmente había pasado el mayo francés claro un año antes claro no no hay que hablar hay que hablar de la de la situación internacional primero para bajar un poco a la situación nacional en la situación internacional vamos a ver el mayo francés es decir cómo se produce el mayo francés y se ven imágenes en el mayo francés del che Guevara de ese espíritu guerrillero que muere es asesinado en bolivia en el 67 ese espíritu rebelde revolucionario desde el guerrillero heroico aparecen esas imágenes del mayo francés y en ese contexto internacional obviamente la argentina que venía sufriendo dictaduras militares desde el año 30 estamos en la última dictadura militar que es el contexto histórico de de a lo cual se llega al cordobazo no que fue en el 68 en el 66 es el golpe militar a un gobierno débil presionado que va a ser el gobierno de ilía este en manos de después de aquel famoso enfrentamiento entre azules y colorados que la verdad que eran violeta porque de los azules hicieron lo que tenían que hacer que fueron los triunfantes de ese enfrentamiento del ejército ni tampoco y los colorados en definitiva que eran los más liberales más gorilas los más antiperonistas este y el sector del ejército nacionalista que representaba un ganía que fue el triunfante en esa lucha tampoco este lo que si iba a ser o llevar adelante va a ser una represión enorme este no hubo cambios absolutos ni libertad ni acercamiento al diálogo con el peronismo ni con el movimiento obrero ni con los sectores estudiantiles todo lo contrario que lindo es tener de compañero una persona con el vasco que te da una clase magistral pero bueno vasco vamos a ver esto también en un tema que te lo digo a vos que te gustan los temas hasta que 67 me gusta no hasta que bueno pero el primero no es de ataque es un cuarteto mira un cuarteto bueno vamos vamos agua y Era el comienzo de un estallido social, y fue la gota que se escuchó su voz. Fue el estudiante y el obrero en rebelión, gritos, banderas, el pueblo se expresó. Fue el estudiante y el obrero en rebelión, afuera mierda el monopolio extranjero. Fuera, fuera, que no se esquilma y saquea sin piedad, vuelvan al pueblo la justicia perdida. Fue el edad, vuelvan nuestros derechos y nuestra dignidad. Llegamos toda Córdoba en un corto paso, palos de los palos a los proletarios. Aprieten fusiles contra los obreros, disparen sus palas contra los obreros. No les tembles un soñor de no disparen, en cada uno peruco se entro estudiante. Hay patria que escribe su historia con sangre, fue roja la tinta color de coraje. Y fue toda Córdoba en un corto paso, palos de los palos a los proletarios. Ahí te escuchamos, el cuartetazo que le dedicamos a... Tremendo, era hermoso. Con eso y del fin ya. Tremendo, tremendo. Beethoven es un poroto. Bueno, seguimos con la segunda parte, Vasco, que te queremos escuchar. Después de este tema estás inspiradísimo, ¿no? Sí, me agarro un bajo, un barbón. No, pero decíamos, ese contexto internacional, también hablar del contexto nacional, como estábamos hablando, se produce el golpe de Estado en el 66, en manos del sector, el bando militar que había ganado entre Azules y Colorados, y asume Honganía con la Revolución Argentina, como se denominó. Bueno, la verdad es que Honganía, que se decía nacionalista, en realidad era liberal, todo el contexto, digamos, los ministros, cómplices de esa dictadura, porque acá siempre hay una complicidad, y yo diría que un partícipe necesario, porque jurídicamente hay que saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es la complicidad, digamos, yo soy cómplice tuyo, pero otra cosa es que yo soy partícipe necesario, es decir, yo además agarré el arma y le pegué un tiro. Vos primero le diste el primer tiro y yo se lo dio el segundo. Entonces, siempre esa participación necesaria que necesita una dictadura militar estaba en manos de los civiles y de la iglesia. Esto está clarísimo, salvo que en esta época también hay que marcarlo, aparece lo que se denominó después del concilio Vaticano II con Pablo VI, esa corriente eclesiástica que era la teología de la liberación. Que hoy son los curitas villeros. Los curitas villeros. Que hoy son los que, digamos, estos curitas que los tenemos... Tercer mundistas. Exacto. Ese concilio genera estos sectores muy comprometidos con la parte social. Pero, como siempre, como en el 55, las jerarquías eclesiásticas estuvieron de... Como siempre. Como siempre, históricamente, con honradas excepciones, hubo muchos obispos que estuvieron en la posición que tenían que estar, al lado de los derechos humanos, al lado de los trabajadores. Bueno, hoy tenemos un Papa. Sí, bueno, hoy tenemos un Papa que... Si bien hubo ciertas acusaciones, pero en realidad la verdad es que los que lo conocieron y pueden dar testimonio de Francisco... No, y sus acciones mismas. Y sus acciones mismas demuestran que ha sido un hombre que ha estado del lado de los que sufrieron la dictadura militar. Pero bueno, decía que esta dictadura que venía a quedarse 40 años, a imitación, a imagen de semejanza de Franco... El perón proscripto. Por supuesto, el peronismo proscripto. Pero también estuvo proscripto con la democracia, porque... Y Lía se puso la banda presidencial con el 23% de los votos y habían ganado los votos en blanco. Los radicales son muy tibios, porque la democracia es con todos. Y Lía tendría que haber dicho, yo no me presento a elecciones, si el peronismo no puede presentarse a elecciones. Además con el partido más popular, mayoritario, que representaba... Sabiendo que esos votos blancos querían decir otra cosa. Y bueno, por eso... Entonces, a veces los radicales me desconciertan. Y hoy más que nunca, pero bueno, eso... Bueno, sí, hoy más que nunca. Bueno, pero la historia se va repitiendo. Es impresionante cómo la historia se va repitiendo. Sí, se va repitiendo. Sí, se va repitiendo. Y esto que pasó, que digo con Lía, que se pueden rescatar muchas cosas. Yo no digo que... Pero yo creo que un partido político que tiene toda una tradición democrática, como la tenía en ese momento, con el partido mayoritario, el peronismo proscripto, debería haber, por lo menos, haberse planteado si se tenía que presentar a elecciones. Claro. Y además con todo, digamos, el aparato militar, que le iba a dar un golpe en la primera medida que tome, como fue con los laboratorios, como fue con el petróleo. Yo estuve comparando, es muy parecido las medidas, tanto como recortar el presupuesto de los universitarios, de no llegar a lo que vendría a ser una paritaria, es muy parecido a este gobierno. Sin duda, sí, sin duda. Ah, pero vos, ¿a qué te referís? ¿Al gobierno de Milley? Ah, sí, sí, no, pero digo, comparándolo con qué gobierno, ¿con el de Lilia? El de Lilia. El de Lilia, sí, no, seguro, los radicales. El mismo López Mufi, cuando asumió en el 2001, lo primero que hizo fue recortarle el 30% a las universidades, y esto duró 15 días en el gobierno. Y esto va a ser, digamos, estos movimientos estudiantiles que aparecen en corrientes primero, como veníamos diciendo, en el año ya 60, corría el año mayo del 69, hablamos del contexto internacional, hablamos del contexto nacional, quién era el ministro de Economía, no sé si lo dijimos, pero era Krieger-Bacena, y Krieger-Bacena, ¿Bacena te suena? No, a mí no, pero contame. En la época de Irigoyen, una tremenda represión que dejó cientos de muertos, los talleres-Bacena. Sí, 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 los talleres-Bacena. El dueño era Krieger-Bacena. No es casual que los obreros que hicieron la huelga terminaron muertos, asesinados, durante un gobierno, lamentablemente hay que decirlo, durante el gobierno de Irigoyen. Estas cosas nunca pasaron durante el peronismo. Pero casualmente, ¿no? En estos talleres de una oligarca como era Bacena, el ministro de Economía de Honganía va a ser Krieger-Bacena. ¿Cuáles van a ser las políticas? Obviamente, de ajuste. De ajuste a las universidades, de ajuste a los trabajadores. Por lo tanto, el malestar estudiantil hay que sumar el malestar del movimiento obrero. Pero, perdóname que te interrumpo, en el mayo francés marcharon juntos. Y acá en el cordobazo... Pasó lo mismo. Sí, pasó lo mismo, pero marcharon juntos, pero no mezclados. Bueno... Dejándolo de lado. O sea, en el otro lado había marchado juntos el mayo francés. Mira, los testimonios, y están los discursos, por ejemplo, de Agustín Tosco, que no venía del peronismo, que era el secretario general de Luz y Fuerza, sí Torres, que era Esmata, Esmata en Córdoba era el sindicato más fuerte, con mayor cantidad de afiliados, con mayor cantidad de trabajadores. Pero en el caso de Tosco tuvo reuniones, porque los sectores universitarios que estaban, casi todos vivían en el barrio de clínicas, por eso fue uno de los más castigados, junto al barrio San Martín en Córdoba, donde hubo más represión, se suman a la marcha, y Tosco tiene reuniones con ellos, porque los testimonios, hoy he escuchado algunos testimonios de reportajes que le han hecho a... ¿A Tosco? No, 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 bueno, a Agustín Tosco sí, pero no, a un militante que creo que militaba junto a Agustín Tosco, sindicalista, un reportaje que le hace Felipe Piña, y donde cuenta cómo, si el Córdoba, si lo que se denominó el Córdobazo, fue organizado, hubo una organización previa, y este dirigente sindical cuenta que sí, que fue perfecta, ellos sabían que 8 y pico de la mañana, que ya habían tenido reuniones con los sectores del estudiantado, y cuando Tosco avanza con su columna, llega... Pero cambio de turno. Claro, porque esto empieza a 8 y 40 de la mañana, y a las 2 de la tarde la policía, ya una batalla acampada, la policía... Sí, las imágenes que hay del Córdobazo... Son terribles, no, porque además los vecinos ayudaban a los que estaban al frente de la movilización, bueno, digo... Al mejor estilo colonial, eh, para que le tiran agua caliente. Sí, no, no, le tiraban con lo que encontraban, y guardaban a las personas en sus propias casas. El descontento era unificado. Lo que sucede es que, como reflexión, la violencia de arriba engendra a la violencia de abajo. Todavía, hasta ese momento, no había organizaciones armadas. Pero cuando se produce el viborazo, que va a ser dos años después, en el 70, perdón, un año después, un año después, que también fue en Córdoba, que fue otro levantamiento, ya había organizaciones armadas. Ahí ya la violencia no era piedra, no era prender fuego colectivo, autos, barricadas, como había pasado en el mayo... Ya, porque esto lo planteaba Perón, la violencia de arriba, la represión, genera la violencia de abajo. ¿Qué pasaría hoy en misiones, en posadas, si los reclamos de los docentes, del personal de la salud, de la policía, de los penitenciarios, que están ahí reclamando por un salario justo, porque ganan miseria, viene la propia policía, que lo intentaron hacer en un momento y se retiró, pero que vengan las fuerzas federales. Hoy escuchaba a uno de los voceros de policía, diciendo, bueno, nosotros somos más de 10.000. Si mandan las fuerzas, si el ministro Burri manda las fuerzas militares, las fuerzas, digo, federales, esto termina mal. Es decir, y yo creo que va a terminar mal. Este gobierno está predestinado a terminar mal. No sé por dónde va a pesar. A que termine en una especie de cordobazo, porque esto también tienen algunos, escucho algunas voces, de que tienen miedo que esto sea un reguero de pólvora y que el próximo sea corriente, que también haya conflictos de tipo salarial. Y esta semana o la que viene tenemos la ley base. Por eso, por eso. Entonces, cada vez vamos a un ajuste mayor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esa época, en el 69, no? Sí. Bueno, vamos al primer tema, que este sí te va a gustar, porque es de Ataque 77. Bueno, bueno. Vamos, Guadal. Ataque no se pase a vos. No vas a entender siempre así tan egoísta hasta que no te pase a vos. No vas a entender clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr. Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar. Decides que no le sirve luchar. Decides que no le sirve luchar. No te metas. Espíritu de tempista. Vuelve hoy. Gente que no puede decir. No te metas. No te metas. No te metas. No te metas. Y también vos y yo. Decirles que no me sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaba en el corno vaso hace tiempo atrás. Y estaba en el rosario, soy en tu mar. Espíritu y sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Oh, 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 oh. Si estaba en el corno vaso hace tiempo atrás. Y estaba en el rosario, soy en tu mar. Espíritu y sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Si estaba en el corno vaso hace tiempo atrás. Y estaba en el rosario, soy en tu mar. Espíritu y sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Ahí escuchamos a Ataque 77. Ya es el segundo tema de Ataque 77 que escuchamos. Ojo, ojo vasco. Es un grupo con mucho compromiso, sí. Sí, sí. Y bueno, lo he ido a ver muchísimas veces a Ataque. Fácil, 15 veces con mi amigo Jorge, con Parín, que le mando un saludo. Que siempre nos escucha. También tenemos una persona, esperá, ahí te digo, que siempre nos escucha y nos manda mensajes. Que es Marta Saramego. Siempre nos escucha, siempre nos manda, le mandamos un saludo. Un saludo muy grande. Siempre manda saludos acá. Y este, el tema de Ataque 77 pasado era de la adivinanza de Favaloro. Sí. Y ahora vamos a ir a la adivinanza del día de hoy, que es por las dos birras de Rauwen. Que hoy empecé a tomar, porque si siempre la tenés ahí adornada, así que bueno. Hoy me permití, hoy voy a la cancha. Después de muchos años voy a ir a ver a Racing, gracias al compañero Taka, de acá. Bien, bien, bien. Me dio una manito. Iba a ir con mi hijo, pero pasa que bueno, voy a volver muy tarde, hace frío. ¿Con qué jugada? Contra el bicho, Argentino Junior. Así que bueno, voy a ir hasta Avellaneda. Es un partido difícil, ¿eh? Así que bueno, vamos a la primera pista de la adivinanza. Esperando por el bondi, de Fiorito a Paterna, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos. No te podían regalar, y en la villa se juntaban los pendejos. Para verte gambetear, del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llaman a diva mandiales, milagrosas a San Genaro. Porque entrabas a jugar, y se juntaron el jet set y la camorra. Para verte gambetear, 20 millones de negros, estarás pirando en tu remera. Qué hermoso tema, hermoso tema de Jorge Alorza, vecino nuestro, vecino de acá de Tolosa, fallecido ya hace muchos años. Yo me acuerdo que en el Mundial 2010, en Canal 13 le estaban haciendo una nota a Diego, y le ponen este tema. Y Diego se emociona y dice, quiero conocer a Alorza, quiero conocerlo. Y un año antes, creo que un año antes o dos años antes había ya fallecido Alorza. Hubiera sido lindo, pobre, el gordo se lo hubiera merecido. El gordo Alorza, la verdad que hoy los dos fallecidos, pero bueno, jóvenes los dos. Alorza más joven todavía, tenía 40 y pico. Hoy cumple años Dolina. Hoy, ah, feliz cumple años. 80 años cumple años. Debe estar escuchando, seguro. Sí, nos está escuchando, por supuesto. Le mandamos un enorme saludo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, y te esperamos acá en la radio cuando quieras venir. Sí, sí. Anda, me gusta el programa. Yo voy a hacer una conversación con este que hablas, el apellido es dificilísimo. Zeta es el hermano, entre Dolina y el Coliseo Podestá. Ah, en el Coliseo, sí. El hermano que es, son muy hinchas de estudiantes los dos. Sí, te duele. No, muy bilardista también. Claro. Está bien, está bien. Pero bueno. Vamos por más pistas. Sí. Es fácil hoy, ¿eh? Creo que hizo el mejor gol de la historia del fútbol mundial. Sí. Sí, 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 sí. Becas no es, ¿no? No, a Beca no, a Beca no lo vi. No, no, a Beca no lo vi. No, no, no. Arrancar detrás de la cancha, gambetearse a 15 y... Hacelo, dijo Enrique. Hacelo, hacelo. El pase el gol, dijo. El pase el gol. Tomá, hacelo, le dijo. Bueno, me parece que ya debe estar sonando el chat, porque es muy fácil, y participan por dos birras de Rauer. Ah, Valeria Campi ya escribió, pero bueno, todavía no lo ha dicho. Sí, le mando muchos saludos también. A Valeria, sí, Valeria, una oyente. Pero bueno, todavía está vacante, mirá que es fácil hoy, ¿eh? Oyente fiel del programa. Bueno, vamos a lo nuestro, a algo no tan divertido como... No, no. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de lo que nosotros como sociedad tenemos que aprender para no cometer los mismos errores, y es un ejercicio sabiendo que la lucha y en la calle y en el barro es donde están las respuestas. Seguro. Hoy, perdón, ¿eh? Y hoy que se piensa que en TikTok o que todo el mundo sube algo a las redes y el algoritmo les suele mostrar a las personas que piensan igual que vos, y si bien tenemos unos medios de comunicaciones bastante poralizados, que no muestran lo que pasa y manejan un poco la opinión pública, la verdad sigue estando en la calle, como fue en el Cordobazo. Y como fue la última movilización entre estudiantes, gente de la cultura, trabajadores, desmovimiento obrero, digo, gente de izquierda, y bueno... Radicales. Radicales. Y fue impresionante. Yo de todas maneras sigo creciendo que este gobierno, entre un chico que se está muriendo de hambre y un banquero se queda con el banquero, creo, Milain, creo que es el tipo... Nunca había una persona tan deshumanizada como el presidente. Yo opino lo mismo. Pero la verdad, lo digo, no porque sea la oposición, porque uno desde el peronismo tenga una mirada, no, no, digo, desde la solidaridad a la justicia, pero cuando el tipo te dice la justicia, hablar de justicia social es una aberración, te lo está diciendo en serio. O sea, ni Macri ha llegado a... No, no, ni Macri. Macri creo que tiene un poquito más de sentimientos, pero... ¿Vos lo disimula más? Sí, porque la verdad que cuando se hundió el... El ARA San Juan. El ARA San Juan fue ahí a ver a los familiares que estaban desesperados, con ropa venía a jugar al golf. Fue a Mar del Plata a jugar un partido de golf y de paso pasó por ahí y habló con los familiares. Y después terminó siendo los que espiaron a los familiares. Sí, 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 ahí está. Pero bueno, digo, y esto, volviendo al cordobazo, ¿no? Es parte, o sea, es parte aguas de la historia argentina. Hubo una Argentina antes y después de ese cordobazo. El resultado del cordobazo fue un triunfo del pueblo movilizado. Fue un triunfo de los distintos sectores, tanto estudiantes como sectores del movimiento obrero, del movimiento obrero combativo, ¿verdad? Porque ahí participan los sindicatos que estaban alineados con la CGT de los argentinos. Bandor, que era el sector de la CGT de Azopardo, de los gordos, queda muy desdibujado en esa situación porque la verdad que no hubo participación. Y no por casualidad, un año después, no, ese mismo año, perdón, un mes después del cordobazo, es asesinado Timoteo Bandor por un grupo llamado Fuerzas Nacionalistas Armadas. En un operativo comando fue asesinado. Donde se inicia una etapa de violencia frente al sindicalismo y frente a los movimientos obreros porque lo de Bandor, es decir, yo no justifico ninguna muerte ni la violencia. No, obvio. Bueno, solo cuando la violencia, no digo la muerte, pero lo que pasó en el cordobazo que fue una movilización de carácter violenta, porque sabemos que frente a la represión se reaccionó, la represión fue brutal por parte de las fuerzas policiales de Córdoba y por la gendarmería que también participa. La gente se defendió como pudo. Es que era una causa noble, era pedir aumentos, era pedir recursos para la facultad, para los estudiantes, no estaban pidiendo. Era una reacción normal donde el pueblo se defiende, primero contra una dictadura militar porque querían de una vez por todas que vuelva la democracia. Segundo, porque había un gobierno que planteaba quedarse 40 años y que... ¿Qué decían? ¿Que en 40 años iba a estar mejor también? Duró muy poco, desde el 66 al 69, 70. Poco después cae. Y por otro lado, un gobierno que todo el aparato económico que dirigía, digamos, las políticas económicas apuntaban a un ajuste, no había paritarias, las universidades estaban intervenidas, las fábricas intervenidas, los sindicatos intervenidos. Lo que hizo las dictaduras militares siempre, siempre. Y cómo, cuál es la respuesta a un ajuste feroz desde el punto de vista económico, es la represión. Todo esto, todo este plan económico cierra con represión. Entonces, lo que sucedió en Córdoba fue una reacción del otro lado, digamos, contra esa revolución argentina, planteada, digamos, y en función de exigir y recuperar derechos. Porque la verdad es que lo que sucedió en Córdoba, que no es el motivo por el cual se produce el cordobazo, que va a ser esto del sábado inglés. Claro, el sábado inglés. ¿Qué era el sábado inglés? Por derecho, por ley, se trabajaba el sábado hasta la una de la tarde. Si a vos, el patrón, te decía, no, mirá, Pablo, te tenés que quedar toda la tarde, hasta las siete de la tarde del sábado, a mí me pagás doble. Claro. O sea, son horas extras. Como el domingo. Como el domingo. Pero los domingos no. Ahí el tema es que derogan la ley del sábado, lo que se llamaba el sábado inglés, imponen que trabajen las ocho horas de trabajo sin que te paguen absolutamente un centavo arriba. En una ciudad con las características de Córdoba, donde es mata, donde la fábrica estaba totalmente industrializada, con miles de trabajadores y además con un estudiantado, cierro con esto, con un estudiantado muy concientizado con las luchas de los trabajadores y muy ideologizado, si queremos, de que había que luchar para conseguir cosas. La energía más vieja del país ahí. Sin duda. Sin duda. Bueno, vamos al próximo tema, Wada. Ahí vamos. Y seguimos con más. Casi siempre la pobreza te aleja de los sueños y la necesidad te obliga a resistir. Cojando los trabotos, sentado en tu banquito, entre frascos de tintas la vida ves pasar. Tu amiga es la calle, tus libros son los diarios, tu escuela es la vida, tu maestro Rafael. Peleando día a día en la bella alta gracia tu infancia transcurrió. Vamos el vídeo, no te rindas, compañero, que no te quitan los sueños que te ayudan a vivir. En el camino hubo espinas y rosas, y tú nunca renunciaste a luchar por los demás. El niño seis hombres fundaste una familia, tu ingreso a la Kaiser fue una bendición. Con trabajo y militancia, desde el 58, tus pares te eligieron el videoconducción. Esmata se hizo grande, luchando en las calles y haciendo asambleas en el Córdoba. ¡Vamos el vídeo, no te rindas, compañero, que no te quitan los sueños que te ayudan a vivir! En el camino hubo espinas y rosas, y tú nunca renunciaste a luchar por los demás. Pasaron unos años, llegó el Córdoba, se vino paso a paso desde Santa Isabel. Marchó por la avenida y fue la infantería de nuestro movimiento y que está popular. ¡Vamos el vídeo, no te rindas, compañero, que no te quitan los sueños que te ayudan a vivir! ¡Vamos el vídeo, no te rindas, compañero, que no te quitan los sueños que te ayudan a vivir! En el camino hubo espinas y rosas, y tú nunca renunciaste a luchar por los demás. ¡Vamos el vídeo, no te rindas, compañero, que no te quitan los sueños que te ayudan a vivir! El Pidio. ¿Te suena? Sí. ¿Te gustan los temas? ¿Al final te gustan los temas que te dejo? Sí, no, no, este es muy bueno. ¿Va que sí? El de... El cuarteto ahí. El cuarteto ese, el cordobés, no sé, más o menos. Pero bueno, y como veníamos charlando, ese espíritu, si se quiere, de resistencia, que se venía dando desde el 55, las represiones y los gobiernos militares, y algún gobierno democrático, siempre con el peronismo poscripto, inmediatamente era derrotado militarmente, las dictaduras cada vez eran más duras. Bueno, esta dictadura, la dictadura de Honganía, era más de lo mismo. Pero los pueblos se van cansando. Es decir, las luchas se van incresentando, se van generando más organización en el pueblo. Es decir, la idea de la lucha, si no, no había posibilidad de lo que ellos denominaban, como pasó en Corrientes, como pasó en Rosario, en el Rosariazo, en Corrientes, era lucha a lucha para lograr la liberación. Sí, y en este caso, como hablábamos recién cuando estaba la canción sonando, los dirigentes iban adelante, a primera fila. Los dirigentes iban al frente. A la cabeza. Iban al frente. Sí, sin duda. ¿La cabeza? De los dirigentes, ¿no? Exactamente. Y los dirigentes eran muy conscientes de que la lucha de los trabajadores era clave para voltear definitivamente la dictadura militar y ir hacia un camino de una salida democrática. y sobre todo los sectores del movimiento obrero peronista, porque sabían que una de las grandes luchas que se venía dando en la Argentina era el regreso de Perón. Ya se había intentado, fue abortado en Brasil, pero bueno, también estaba esa disputa. Ahora, cuando hablamos de los dirigentes sindicales, hablamos de Agustín Tosco. Agustín Tosco es un dirigente sindical que no pertenecía al peronismo, que era comunista, es decir, respondía al histórico Partido Comunista, pero que sin duda fue, y hay que rescatarlo, como uno de los dirigentes sindicales que quedaron en las páginas de historia. ¿Qué se comió cana en un juicio abreviado? No, en un juicio militar. Un juicio militar duró 24 horas con un tribunal militar. Sí, claro, va preso a una de las cárceles donde casi todos eran presos políticos, porque imaginate que cuando termina el cordobazo, que termina con la orden del comandante del tercer cuerpo de ejército, en realidad la orden la da Lanuce. Ese es un apellido del teniente general Lanuce, que era en ese momento jefe del ejército. Le da la orden al tercer cuerpo de ejército, de lo cual Córdoba pertenecía a la órbita del tercer cuerpo de ejército, que se llamaba Sánchez Laos, el comandante, pero algunos no, lo cuenta Lanuce en su libro, en un libro que se llama Mi Testimonio, que ya estaba en las fuerzas armadas, la interna, para voltear a Onganía. Es decir, Onganía ya no le servía a Lanuce para que siga, continúe como presidente en el poder. Por lo tanto, retrasa un día enviar el ejército para que realmente lo que sucedía en Córdoba, la situación sea tan grave que impacte directamente en el gobierno de Onganía. Es decir, Onganía quedó debilitado y la salida de Onganía solamente tenía contados los días. Y esto fue una jugada política de Lanuce. Pero también sirvió el cordobazo para ir paso a paso, lentamente, a una salida democrática y al regreso del general Perón en el 72. Recién... Hablábamos de... De la cárcel de Trelew. La cárcel de Trelew. Ahí va a parar sus... Ahí va a parar... Eusebio. Claro, sí, todos los dirigentes sindicales y cientos de personas que habían participado en el cordobazo. Pero en el caso... La famosa casa de... La cárcel de Trelew. La cárcel de Trelew, donde va a estar... Y la masacre de Trelew. Augusto Tosco, claro. Era esa cárcel donde estaban todos los militantes políticos de las distintas organizaciones armadas que por distintos hechos habían caído detenidos. Y estaba Agustín Tosco. Y ahí se prepara esa histórica fuga que fue el 22 de agosto del año 70. El 22 de agosto del 70, si mal no recuerdo. De la cual Agustín Tosco no quiso participar. No participó. Él entendía y lo habló con todos los compañeros porque obviamente le tenían un profundo respeto, más allá que ideológicamente por lo menos muchos dirigentes que pertenecían a la juventud, a montoneros y demás, eran peronistas y le tenían respeto a Tosco, más allá de su ideología, de que él no quería exponer, que sabía que si la situación salía mal la cantidad de muertos iba a ser importante y que él ya no estaba dispuesto a jugarse en esa y que iba a estar detenido hasta que la dictadura o la justicia lo dejen. Y con el final que tuvo, ¿no? Algunos compañeros pudieron tomar el avión e irse a Chile y otros fueron asesinados. Sí, bueno, la fuga sale mal. Una parte sale mal. Es un programa. Es un programa. Es para un programa. Pero bueno, esa fuga sale mal. No le vamos a contar el final, ¿eh? Sí, no, no. Fueron... Alcanzaron algunos compañeros a lograr el cometido y otros lamentablemente no y ahí la situación. Pero bueno, ahí todo es una historia interesantísima que la cuentan los protagonistas. Sí, la primera persona los protagonistas. Y que eso puede ser interesante para un programa. Sí, sí, sí. Y además hablar un poco de las organizaciones y hablar también. Y hablando de programa, con todo esto que pasa en el presente a mí se me vienen muchas ideas. Y bueno, consulto con muchos de los oyentes de nuestro programa y me han tirado los 90 como un... Pero vamos a tener que hacer un programa doble. Sí. Con los 90. Y también lo de Palestina. Te comento, el jueves pasado fui a la Facultad de Trabajo Social y estaban pasando un documental de Palestina. Fue una jornada de Palestina con uno de los compañeros. Participaron, o sea... Y cuando yo llegué estaban los compañeros y entré y se había pasado una película de Palestina y los vi horrorizados. Esa es la palabra. Los vi con la cara deformada, los vi lagrimeando, los vi mal. Porque lo que pasa en Palestina, las imágenes crudas de Palestina... La verdad que los vi a todos mal y bueno, después fueron recuperando su semblante. Vino de por medio y guiso. Sí, por supuesto. Sí, pero... Pero la verdad que es muy duro. Así que Palestina también se merece un programa. Sí. Un programa doble. Sí. Sí, sí, sin duda. Así que vamos a empezar con los programas dobles. Sí, sí, sí. Veníamos charlando de hablar un poco sobre los 90 también, ya que hace tanta referencia este gobierno a los 90 como si hubiese sido ya... pusieron el busto de... De Carlos. De Carlitos. Ahí... Y la verdad que los 90 fueron muy duros para los argentinos. Fueron difíciles. Eh... Fueron años de... De mucho... De mucho dolor para muchísimos que desembocan en el 2001, que fue terrible. Que... Ya tuvimos un programa sobre el 2001, pero... Pero sí. Pero bueno. Eh... sin duda. Eh... Y bueno, para... Ir dándole un cierre. Eh... Este... Bueno, la decisión fue la intervención de las fuerzas militares que entraron a la ciudad de Córdoba con tanques de guerra. Eh... Sitiaron toda la ciudad de Córdoba. Este... Ya... Habían pasado dos días de la lucha. Obviamente, este... El interventor militar... El interventor que ponen en Córdoba que... Eh... Ah... Y el nombre no era Uriburu, era... Eh... Bueno, mientras te acordás el nombre, vamos al último tema. Sí. Bueno. Y seguimos. Dale. Dale, Vasco. Sí. Vamos, Wada, al último tema. Muy bien. Muy bien. Bueno... Viva la libertad... Era la dictadura. Que viva la libertad. Ahora la protesta tiene aroma unida Que se vayan al carajo El sábado no trabajo Y paso, paso, paso Se viene el cordobazo Obreros y estudiantes Unidos y adelante Se viene el 29 y una bandera Respeto a la clase obrera Mira lo que les espera Las fábricas tomadas Y en las asambleas Juntando lo que se pueda Bueno, no te podés quejar, viste Hermosa Zamba Hermosa Zamba La que hace referencia A la unidad de los trabajadores Con los estudiantes Hermosa Zamba Bueno, vamos con algunos anuncios que tenemos Vos Vasco, que vas a hacer el 31 de mayo El 31 va a ser Porque ya después Me voy a tomar unas vacaciones Pero Doy la última charla En el Partido Justicialista Sobre Historia Argentina Que abarca Desde 1853 La sanción de la Constitución Liberal En el 53 con Urquiza Hasta la consolidación del Estado Liberal En el 1880 Este Y bueno Ahí después continuaremos Cuando regrese En septiembre Continuaremos con Con todos los periodos históricos Va mucha gente Es muy interesante Yo falté a las dos Porque justo Tuve cosas que hacer Sí, sí, sí Pero me las debo Ya no te creo más nada Pero bueno Este No Ya mejoramos Pusimos Filminas Sí Explicamos Y la verdad que Sí, me lo perdí La mayoría de los compañeros Les gusta mucho Porque El conocimiento De nuestra historia argentina Le habrás dicho Que escuchen el programa Me imagino Sí, por supuesto Ah, sí Me parecía Y Así que Bueno Nada Vamos a ver Esa última charlita Bien Este Viernes 31 Viernes 31 También le quiero decir Que tenemos La gente De La gente no La radio Raíces Rock Nos va a repetir El jueves A las 20 horas Así que Aplausos vos Ahí A ver Muy bien Te la tiré ahí Como para ver Si estabas atenta Ahí está Muchísimas gracias Le mandamos un saludo A la gente De Raíces Rock A A Pacho Eh Y bueno Eh Vamos a estar por ahí Así que bueno Estamos muy contentos Muy contentos De De poder Seguir Eh Expandiendo Esta Esta idea Sí, sí, sí Esta idea que nació Como vamos a contar Historia Como si hubiéramos Terminado un asado Estaríamos tomando vino Relajado Esa es la idea Esa es la idea No hacerlo tan pesado No, no, no Ni ponernos en catedráticos Y este Y querer dar una clase De historia Faltaría el asado Faltaría el asado ¿No? Bueno, pero Pero Y Y Como una charla Un conversatorio Algo interesante Claro Algo tan formal No, es algo Bien Bien sencillo Seguro Seguro Así que bueno Y agradecer a la gente De Rauer Ah, sí, sí Claro Hoy está media vacía Hoy Dije bueno Voy a tomar Porque siempre la promoción No hay nunca Está bien Está bien Una cervecita No viene mal Y saludos a Joana Vergara Desde acá Eh Que siempre nos Nos está ayudando Con algunas ideas Eh Un beso enorme Y también Bueno Le voy a mandar Un No sé Sería un saludo Sería Un fuerza Eh Desde acá A la A la familia Barandarián Eh Que bueno Eh Está pasando Un momento difícil Ha fallecido Mariano Barandarián Así que bueno Eh Le mandamos Un fuerte abrazo A toda su familia A todos sus conocidos Mirá No Trabajador de acá De la cooperativa No 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 Gente del barrio Un médico del barrio Ah Mirá Persona muy querida Pero bueno Yo Conozco una familia Barandarián Que vivía Enfrente a casa Eh Uno era arquitecto El profesor de educación física Y Capaz que son parientes Porque no es un apellido Es un apellido vasco Vasco Ah Eh Sí Muy vasco Eh Pero no es un apellido común Deben ser seguramente familiares Claro Sí Sí Bueno Aprovechamos Le mandamos saludos Bueno A ellos Eh Bueno Vamos cerrando Eh En la actualidad ¿Qué se parece el gobierno de De Javier Milei? Yo hasta ya te digo que me voy a tomar por Porcheta A Al Al gobierno De De Honganía Eh Yo creo que En principio Bueno Eh No podemos comparar una dictadura Que no fue elegida por 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 una vía democrática Pero Pero sí podemos comparar las medidas económicas Tal vez incluso estas medidas económicas son más duras Eh Las que está tomando Me refiero Eh Mi ley Eh Que Que la propia dictadura de De Honganía La revolución argentina Y Se 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 puede comparar con la deshumanización Eh Deshumanización Eh Digamos De la De la política Donde el hombre no existe como tal El trabajador no existe como tal No tiene derechos Este Y Y Y en este caso peor Y bueno Y yo creo que Tampoco se hacían los papelones internacionales Que está haciendo este muchacho No Yo creo que Ya está sobrepasando cualquier límite La verdad cualquier límite Si Yo no Si Yo no entiendo a la gente que lo defiende Eh Y cada vez lo entiendo menos Eh Cada vez trato de De quererla más Si se Se puede decir la palabra O tratar de entender el contexto Pero bueno Estamos viviendo un Creo que un cambio de era Porque hoy Eh Hoy O hace un tiempo La tecnología Nos está condicionando Y Y Con el algoritmo Me parece que Nos están dominando Porque otra explicación No la encuentro Si no Sin duda Sin duda Creo que También Si Yo Podemos hacer un análisis De De dos gobiernos Por lo menos dos gobiernos Para atrás Tres gobiernos Eh El de Macri también No, no Por eso digo El de Alberto Fernández Y el de Macri No dos gobiernos Y este también Eh No, no Ah Ah Digo El fracaso El fracaso de dos gobiernos Este Este gobierno ya fracasó Eh Si No, no Yo creo que este gobierno ya Ya Eh No digo que le quede poco Que no soy del club del helicóptero Pero digo El fracaso económico Lo que vamos a sufrir Eso está a la vista Todas las medidas económicas Que viene tomando este gobierno Eh Son en contra de los trabajadores En contra de 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 la gente Así que Esto va a terminar mal Sí Bueno Vasco Llegamos al final Nos despedimos Nos despedimos Muchísimas gracias Por Eh Escucharnos Muchísimas gracias Aguada Que siempre está ahí Eh Como un bombero A último momento Ayudándonos Este Muchísimas gracias Así que Bueno Vamos con el último temita Que el nombre es Un león para otro león Pero no tiene nada que ver con mi ley Tiene Se lo dedico a mi hijo león Así que bueno Nos vemos Nos vemos la próxima Abrazo para todos Abrazo para todos En qué piadosas manos Su aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipara puede su suerte Volver a la naturaleza Sería su mayor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate Cuídate Yo no sé Un, dos, tres, cuatro, cuatro光o de la naturaleza